Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Seguimos abriendo puertas, en esta ocasión vamos a reabrir Vamos a dar un nuevo impulso a un negocio de toda la vida, al Bar Franqueza Estamos aquí con Isidro y él nos va a contar en qué ha consistido esa renovación Ese nuevo look o esos nuevos detalles que podemos ver en este bar de aquí de la Avenida de Rota Así que dime Isidro, cuéntame Buenas, pues nada, aquí la reforma que hemos hecho al negocio Pues ha sido a cuenta del tema de la ocupación de los clientes Cuando llegaba primavera, que nosotros siempre nos dedicamos al tema de los caracoles y eso Pues siempre venían muchos grupos grandes y siempre venían muchas parejas Y siempre me veía yo con el problema de que tenía falta de espacio Y claro, y el año pasado ya, en final de verano más o menos Estuvimos hablando con Antonio Quiroz, que me dedica un poco al tema de esto Y le comenté un poco de la historia del problema que yo tenía Y estudiamos con el tema de cambiamesa, mobiliario y a ver cuántas personas podíamos meter en la terraza Porque antes lo teníamos muy limitado y el objetivo que teníamos era de meter más ocupación Para a la hora de la temporada fuerte poder yo obtener más ocupación de clientes Y empezamos con el dezo y a partir de ahí cambiamos mobiliario y ya que estamos Cambiamos pintura, decoración, iluminación y cuatro detallitos que hemos hecho ¿Cuál es esta nueva imagen que podemos encontrar cuando lleguemos al Val Franqueza? ¿En qué se diferencia de antes y ahora? ¿En qué se diferencia? Pues la diferencia que ahora se nota es un poco más de amplitud Como me han dicho mis clientes, porque esto lo abrimos en febrero, en la semana de carnaval Y los clientes que han llegado se han visto más cómodos, se han visto más amplios Se han visto con más luz, con más... en definitiva lo es más grande Y en cuanto también a lo que es la estética, es una estética bastante modernista Volvemos a... o sea, volvemos... nos encontramos en el siglo que estamos Pero queremos también hablar de la cocina de toda la vida vuestra ¿Seguimos manteniéndola? Sí, se sigue manteniendo, se sigue manteniendo Es verdad que todos los años intentamos meter siempre cosas nuevas Intentamos meter tapas de lo que se estén actualizando a día de hoy El atún, cosas que están por ejemplo muy de moda, el tartar, el tataki O temas de sashimi Clásico toda la vida, pues siempre hemos tenido los pescados que siempre cogemos Siempre que se trae de la lonja del muelle ¿Vale? El pescado como la choba, la corvina Entonces pescado tan rico que tenemos aquí en la bahía, langostino Y ya, pues tú sabes, la cocina de aquí autóctona de Chipiona De la zona de aquí de la zona de Cádiz, que sigue el menudo, que sigue el menudo de Choco Que estamos haciendo ahora, en Carrillada, en Arrola Marinera Todo este tipo de guiso que solemos hacer Digamos que es una carta en la que podemos recordar, digamos, toda la vida Porque son sabores genuinos Y esa, digamos, que es la esencia vuestra El haber siempre ido recolectando esos sabores Que la gente siempre mantenga ese recuerdo de esos guisos antiguos Y ahora tenéis lo que es la incorporación de nuevos platos ¿Esa mezcla os ha traído clientes nuevos? Sí, yo creo que sí Siempre hemos intentado tener una carta siempre abierta para todo el mundo Para la gente más adulta, para la gente más joven Y para todo tipo de clientela Es un bar de toda la vida, como hemos dicho Y ahora, de generación, ha pasado a ti Que eres el que está al cargo del negocio ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves, Isidro, de futuro? ¿Qué es lo que te gustaría incorporar? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas para que este negocio Siga siendo un negocio puntero en Chipiona? Pues el objetivo y lo que siempre busco cada año Y siempre intento trabajarlo y mejorarlo Siempre de que el invierno siempre se mantenga un poco más las ventas Y siempre esté más animado el tema Porque siempre es primavera muy fuerte Después llega el verano, que me afloja mucho Aunque parezca mentira, con tantos habitantes Que vienen en Chipiona en verano Y después en invierno se queda un poco vacío Y la verdad que muchas veces en invierno Me tengo que ver obligado a cerrar Porque la verdad que no hay tanta afluencia de clientes Y para todos aquellos que nos están viendo Que te conozcan O que sean nuevos clientes potenciales Que están viéndote a través de internet ¿Qué zonas encontramos aquí en Herba Franqueza para comer? O sea, estamos en una súper terraza Pero dentro que tenemos salones Cuéntame un poquito Vale, tenemos una terraza Tenemos un saloncito muy curioso Que está toda la calle Tenemos sobre unas 17 mesas ¿Vale? Tenemos mesas de todo tipo Tenemos mesas para dos personas Mesas para cuatro Y también tengo mesas para grupos de diez, ocho y diez personas ¿Y comemos o tapeamos? ¿Cómo lo hacemos aquí? Aquí de todo un poco Aquí se puede tapear Se puede comer bien Plato Al gusto del cliente ¿Tu cliente, hablando de cliente potencial ¿Son familia, pareja, grupo o todo? Yo creo que todo Aquí viene gente en familia Con sus mujeres, con sus sobrinos Con sus hijos Con sus nietos Con sus carritos Con todos sus amigos Y después pareja, amigos Yo creo que todo ¿Y la ubicación? ¿Dónde nos encontramos? Pues Herba Franqueza Pues se ubica en la avenida de Rota Con Félix de la Fuente Haciendo Esquina Para más referencia Donde ponen el mercadillo los lunes Ya ahora lo tenemos súper cerca Más cerca A tiro de piedra Isidro ¿Alguna cosa que quieras decirle a la gente En cuanto a lo que es la renovación de tu bar Con esa mezcla que hemos dicho De una cocina tradicional Y una cocina para animarlos a que vengan? Que nada, que aquí tienen las puertas abiertas Para lo que quieran Que aquí hay precios para todo tipo de bolsillos Y que nada, que aquí tienen las puertas Para cuando quieran Que aquí están las puertas abiertas Como se llama el programa Ahí va, unas puertas abiertas De un negocio de toda la vida de Chipiona Y que con esta renovación Conseguimos pues Darle ese look Pues de un sitio muy moderno La verdad Pero donde la cocina Es una cocina auténtica Una cocina en la que se puede confiar Porque de toda la vida Los productos han sido Los mejores que habéis seleccionado De la lonja Carne Es una cosa que te quería preguntar Isidro ¿Carnes también tenéis? No, carne no es Tenemos Pero no es un punto fuerte Que nosotros Nos vamos a Nos vamos a También el pescado El frito La plancha Las tapitas elaboradas De carne Puntual Puntual Si hay alguna presa Hay algún secreto Pero Hay alguna carrillada Que hacemos ibérica Pero poco La carne no es nuestro fuerte Es más el pescado Pues con esa recomendación De lo que podemos comer Tan riquísimo Nos quedamos con Isidro Y ya saben Vamos abriendo puertas Y vamos apoyando A estos emprendedores A estas personas Que van Poniendo su esfuerzo Día a día Para que su negocio Siga adelante Y con tantos años Como lleva El barfranque Estón Chivión Así que muchas gracias Isidro Gracias Irene ¡Gracias!